Viene con su oferta, se fue al corredor, batazo de línea para el exfil, la bola va rebotando contra la pared. Aquí se va a empatar el partido, va para segunda Asensio, viene el disparo y se empató el juego. Doblete para el emergente Jason Asensio. LTH, energía confiable con su tecnología Power Frame. LTH, energía que no se detiene, distribuye Grupo Comenta. Bueno, finalmente no puede hacer el trabajo aquí Kyle Finnegan, un lanzamiento que se le quedó alto ahí. Y como decía Santana, el corredor iba a estar en movimiento en 3 y 2. Y ahí ven la tremenda línea de Asensio hacia la esquina del jardín izquierdo, que trae la carrera del empate para el conjunto azul. Omar López sale, le pide la pelota a Finnegan, vendrá Salvador Jusco.